¿Lista? Todo tuyo ¡No puede ser! ¡Ayuda! ¡Me quedé atascada! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, este hombre intentó besarme ¿Eso es cierto? No, 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 eso no es verdad, yo solamente quería ayudarla ¿De verdad? Te lo juro ¿Qué gusta haber visto tu cara? Acabo de pasar ¡Mi reloj! ¡Me robaron mi reloj! ¡Hola amiga! ¿Te gustan los animales? Sí, pero no tengo tiempo, estoy ocupada ¡Ay! ¡Qué amargada! Yo creo que lo que necesitas es... ¡Un amigo! ¡Tarán! ¡Qué bonito te quedó! ¡Pobrecito! ¡Tenía rabia! ¡Qué graciosa! Bueno amiga, esta payasita tiene hambre ¡Nos vemos! ¿Mi celular? ¡Maldito payaso! ¡Se robó mi celular! ¡Maldito payaso! ¡Se robó mi celular! ¡Mira Dan! ¡Ese último y nos vamos! ¡Perfecto! Yo lo distraigo, tú lo robas ¡Vamos! ¡Hola amigo! ¿Por qué tienes cara de extrañido? ¿Quieres escuchar un chiste? No tengo humor, así que quítate ¡Vamos amigo! ¿Por qué las mojas no usan sandalias? ¿Por qué? ¡Porque son de botas! ¡Ese estuvo muy bueno! ¿Quieres escuchar uno mejor? Dos mojas entran en un par y luego van a tener... ¡Dese! ¡Pah! ¡Alto ahí! Este show se termina ¡Ey! ¡Déjala! Quedan arrestados por los múltiples robos que han hecho en este parque Y ni intentes oír, porque si no te va a ir peor Un señuelo para identificar, los dos para atraparlos ¡Por favor! Oficiales, escúchalos, podemos explicar todo, ¿sí? No puede ser, las propinas cada vez son más malas A nadie le gustan los payasos ¡Pahal, no puede ser! ¡No puede ser lo que nos faltaba! ¿Qué vamos a hacer? Mira, tengo un plan Dejaremos a la niña con mi madre y saldremos adelante, confía en mí, ¿sí? ¡Ya! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡Y es por eso que hacemos todo esto! ¡Por favor! ¡Compréndanos! ¡Tenemos una hija pequeña la cual tenemos que cuidar! ¿Están conscientes de que todo esto que están haciendo está mal? Tendrán que pagar por sus delitos y van a tener que devolver todo lo que han robado No se preocupen por ella, no la separaremos de ustedes Contamos con un programa de protección para menores Ella estará en buenas manos mientras ustedes aprendan la lección No, no Republicans No, no Oprah ¿ fiftybie odiasروable? aint